El cacao es conocido ya por todos, era un alimento de mayas y de aztecas y gran fuente de alegría y felicidad porque a todos nos pone contentos comer algo de cacao. Contiene aminoácidos esenciales, contiene polifenoles, flavonoides, que todo esto ayuda a que nos sintamos, tengamos una sensación de bienestar, de alegría. Hace que nuestros neurotransmisores empiecen a producir serotonina, dopamina, entonces eso nos eleva la líbido, la alegría, nos sentimos más felices. Por tanto, genera también pensamiento positivo, por tanto, si estamos en este cambio que hablamos, es muy recomendable. Aparte de ser muy, muy rico, es uno de los alimentos, o el alimento más rico en magnesio, sabiendo que el magnesio interviene en más de 300 procesos químicos en nuestro metabolismo.